hola guys oigan pues estoy muy contento de poder compartirles esto al fin recién produje y estrené un vídeo nuevo es una idea que surgió en una conversación con mi amigo abraham shegel y fue realizado con la ayuda de muchas personas amigos míos unos ya los conocía otros son nuevos amigos que he hecho durante este inicio del año y estoy muy agradecido por el apoyo y por la participación de ellos y estoy muy feliz con el resultado me tomó horas editar este vídeo o sea el vídeo en sí me tomó horas pero a mí lo que me toma siempre más tiempo es hacer los trailers este no es el trailer del que hablo lo que van a ver es un teaser pero es lo que pueden apreciar desde aquí desde instagram creo que ya lo dije pero es alusivo a mi cumpleaños pero el contexto es todos los hombres que vean en este vídeo me quieren poseer pero donde me llevas güey cándate güey te va a gustar seguro que hacen todos aquí venimos por ti vamos a festejar tu cumpleaños no hay de verdad gracias que lindos son todos no me esperaba esto de verdad y que el pastel estoy muy contento con el resultado final de este proyecto y quiere compartirles este teaser este solo es un teaser el trailer es mejor y el vídeo es chingón o sea la verdad es de lo más complicado de producir y de editar que he hecho en un largo tiempo me tomó más de ocho horas poder editar este vídeo pero estoy muy orgulloso y estoy feliz y además estamos estrenando nuevo el logo que fue creado por mi amigo mario alizondo y muchísimas gracias bebé y me encanta es exactamente lo que pensé en cómo se vería si ese es mi trabajo